ok video número 867 del curso de python en el vídeo anterior nos enfocamos en crear esta sección en donde se va a mostrar la tabla con los datos que se leyeron de la tabla html es decir este contenido lo que aparezca aquí en formato tabular se va a exportar a csv ese será nuestro trabajo bien entonces tenemos ya la tabla cuando el contenido esté listo para ser exportado entonces son clic consultar un clic extraer datos ok entonces vamos a decir a ver tenemos el contenedor 3 y el children sería la tabla en sí a ver entonces ejecutamos estoy buscando la url que hemos utilizado para efectuar las pruebas aquí está no pasa nada ok tendríamos que decirle page punto update vamos un segundo aquí está la primera extraer datos pero no ocurre nada chile esto sería la tabla que generar o tendríamos que decirle contenedor 3 update quizás necesitamos averiguar ese proceso ok no se muestra la tabla no se muestra la tabla contenedor 3 tvl contenido generar tabla y fundata table si ahí le dijéramos en lugar de que coloque la tabla le dijéramos que si queremos colocar el botón btn extraer datos no no se actualiza revisemos en la documentación oficial cual control podría ser adecuado para mostrar esos datos entonces si tenemos el el data table y este que dice columns a lixo data column con bueno estas serían las columnas pero es sobre el responsivo row para cambiar los datos para cambiar los datos las propiedades del responsivo row sería controles a ver control es una lista listo pero no muestra nada control 3 también coloquemosle aquí page punto update quiero verificar si se llega hasta este punto aquí está la ventana si llega hasta ese punto pero no se muestra nada en el contenedor 3 y el contenedor 3 quiero verificar es el responsivo row está la lista de controles para mostrar dentro del responsivo row y este column es una lista de controles para mostrar dentro cuál es la diferencia entre tenemos un ejemplo este es el responsivo row y este es el responsivo row y ahí viene un contenedor y el contenedor vendría a ser claro necesitaríamos el container el contenedor aquí el control sería TBL contenido le indicamos que ocupe todas las 12 columnas disponible ese es el contenedor ese es el contenedor lo que vamos a ver tuple objec has not attribute a ver en donde se produjo en cual línea se produjo el error tuple has not attribute por aquí tiene que estar la línea en donde falla el programa 206 quitamos esto antes no generaba error linea 206 tuple object has no attribute aquí le decimos punto append digámosle clear append contenedor quizás así funcione nada el error se sigue generando aquí en la línea 207 y está indicando attribute error tuple object has no attribute como quien dice este control según en la documentación está controles dice que es una lista de controles para mostrar dentro del responsive row el número de columnas virtuales para disponer hijos el número de esto significa el número y control que es el que estamos utilizando es una lista de controles para mostrar dentro de la del responsive row necesitamos un modo en donde se pueda actualizar el contenido de un response row entonces que podríamos hacer en esa en esta situación si se supone que la propiedad control se refiere a los controles como tal los controles que van dentro del response row porque no los podemos acceder aquí porque no sencillamente nos está diciendo podemos preguntarle a chat gpt porque se genera este problema entonces por aquí debe estar esto lo cerramos vale entonces pegamos ahí hacemos una búsqueda en chat gpt el error indica que estás intentando acceder a un atributo o método llamado de un objeto tuple que no existe las tuplas son inmutables es decir que una vez creada una tupla no se puede modificar su contenido lo que va en cada posición es básicamente una lista de solo lectura no podemos cambiar el contenido de cada de los elementos ya declarados en una tupla es básicamente lo que se advierte ahí es decir que si intentamos ahora quitemos estas dos líneas que modifican o por lo menos quitemos la última que está indicando que control no es en sí una está indicando que es una tupla entonces no podemos agregarle más elementos otra vez ejecutamos listo que llega hasta ahí esta línea es la que produce error como podemos cambiar el contenido de un data table o el sería definirla el data table y agregarle contenido porque básicamente si acá a la hora de crear el contenedor le decimos generar tabla y va a generar un tabla pasemos la aquí no esta función requiere contenido pero por fortuna aún no se está utilizando entonces si ejecutamos la aplicación ahí debería aparecer hay un error mientras que se procesaba la solicitud está diciendo tupla object has no attribute build at commands vaya en donde se produjo el error en que lugar en que línea en la 324 este contenedor es lo que retorna a ver es el data table aquí indiquémosle un container este sería el container listo cambiamos el contenido generar tabla hacemos no otra vez ejecutamos y sigue mostrando el mismo el mismo error ok no hay manera que aquí especificamos una tabla localicemos el código de tabla que hay aquí de ejemplo data table data table este data table a ver ft table listo en lugar de agregar este contenedor coloquemos ahí directamente la tabla ejecutamos y ahí aparece la tabla como tal directamente como control de de este elemento entonces será que no es posible a ver lo que retorna generar tabla es el data table como tal es que aquí lo está retornando como si fuera una tupla hay que quitar esto porque es una tupla con un solo elemento ese era el problema entonces aquí ya le podemos decir que retorne retorne contenedor 3 ejecutamos otra vez ahí está ahí está ahí está indiquemos que ocupe todo el espacio disponible observemos vale ahí estaría bien entonces yo creo que podemos hacer un commit escribamos la tabla data table ya se muestra en la vista continuaremos en el siguiente video